un pensionista nuevo. Y en el tiempo que llega el Partido Socialista, en la responsabilidad de gobernar, solo 200.000 personas se han incorporado a cotizar a la Seguridad Social. Y hoy, por cada persona que cotiza a la Seguridad Social, se han incorporado tres pensionistas al sistema. Y, amigas y amigos, quien no sabe gestionar la economía no puede hacer política social. Y cuando hay empleo, cuando hay empleo, hay mejores servicios públicos. Cuando hay empleo, hay gente que ya no tiene que cobrar el desempleo y, por tanto, el Estado se ahorra dinero. Y cuando hay empleo, hay gente que paga impuesto de la renta y el Estado aumenta sus ingresos. Y cuando hay empleo, hay gente consumiendo y pagan el IVA o pagan el IJIC y el Estado aumenta sus ingresos. Y cuando hay empleo, hay empresas que producen y pagan más impuestos y el Estado aumenta sus ingresos. Y cuando el Estado aumenta sus ingresos, hay mejor sanidad, mejor educación, mejor atención a las personas en dificultades y mejores pensiones. Y ese es el reto de los próximos años. Y ese es el gran fracaso del socialismo, el fracaso de siempre. En el año 96 llegamos al Gobierno. La tasa de desempleo estaba aquí, era el 22%. En el año 2004 nos fuimos del Gobierno. La tasa de desempleo estaba aquí, el 10%. Hoy, después de seis años de Rodríguez Zapatero, la tasa de desempleo ha vuelto aquí. Es el sino del socialismo, es el sino de personas que no han sabido gobernar, que no han sabido gestionar la economía y que ha puesto a España en una situación de enorme dificultad de la que en cualquier caso la vamos a sacar. Porque tenemos ideas, tenemos equipos, porque ya lo hemos hecho y porque estamos preparados. Por no saber gestionar la economía, el presidente del Gobierno se ha convertido en el presidente que más recortes sociales ha hecho en la historia de la democracia española. Ha congelado las pensiones. Por primera vez en la historia, nunca en la historia, nunca un presidente del Gobierno, fuera del signo político que fuera, congeló las pensiones. Nunca. Saltándose el Pacto de Toledo, modificando una ley que había aprobado el Partido Popular en el año 1997. Una ley que decía que las pensiones se adaptarían siempre al índice del coste de la vida y ningún pensionista perdería poder adquisitivo. Ha congelado las pensiones. Ha eliminado el cheque BB. Ha bajado el sueldo a los funcionarios. Ha reducido las ayudas por hijo a cargo. Ha hecho el mayor recorte de derechos sociales de la democracia. Y lo ha hecho porque no ha sabido gestionar la economía. Porque no ha sido capaz de tomar decisiones inteligentes y nos ha situado en la situación de la que yo os aseguro que vamos a salir. ¿Qué hay que hacer? Lo voy a explicar con brevedad. Para que haya empleo, si no es tan difícil, se necesita inversión. Eso es lo que se necesita. Inversión. Y emprendedores que invierten y generen puestos de trabajo. Y para que haya inversión se necesitan dos cosas. Solo son dos cosas. Confianza, la primera y la más importante, y dinero. O sea, crédito, la segunda. Porque sin confianza no va a haber inversión. Porque la gente cuando arriesga, cuando emprende, quiere saber qué es lo que puede pasar. Quiere ver cómo es el futuro. Piensa, ¿voy a vender o no voy a vender? Esto que pretendo llevar al mercado, ¿lo va a aceptar o no lo va a aceptar la gente? Hay un gobierno o no que me dé seguridad jurídica. Confianza. ¿Qué se necesita para que haya confianza? Tampoco es tan difícil. Primero, un gobierno serio. Un gobierno con gente capaz, con gente competente, con gente que sepa qué es lo que se trae entre manos. Que tenga una visión de futuro. Que se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Se necesita menos ideología y mucho más competencia. Eso es lo que se necesita. Un gobierno que tenga un plan. Un gobierno que no improvise. Que no cambie de criterio cada media hora. Que no esté pensando solo en el corto plazo en las próximas 24 horas. Amigas y amigos, aquí se nos dijo, primero déficit público, sí. Luego déficit público, no. Luego déficit público, sí. Cheque bebé, 2.500 euros, sí. Luego no. Rodiezmo, sí. Luego pensiones, no. Nunca bajaremos, se nos dijo el sueldo de los funcionarios. Luego lo bajaron. No se puede cambiar de opinión todos los días. La gente necesita seguridad. La gente necesita certidumbre. La gente necesita saber a qué atenerse. Gobernar no es instalarse en un tío vivo. Gobernar es tener visión de futuro. Fijar un objetivo claro. Presentar un paquete de medidas y luego llevarlas a cabo. No hay nada peor en un gobierno ni en cualquier faceta de la vida que cambiar de opinión, cambiar de criterio, tener una idea, tener la contraria, decir una cosa, decir la contraria de la que has dicho antes y luego al final no decir ninguna. Un gobierno serio y con un plan. Y se necesitan reformas. Se necesita austeridad, como aquí se ha dicho, claro que sí. Se necesita una reforma fiscal para ayudar a los emprendedores. Hay quien no lo ha entendido todavía. Los puestos de trabajo los crea la gente. Los crea el emprendedor. Y hay grandes empresas que tienen mucha gente trabajando. Y hay empresas pequeñitas. Y hay trabajadores autónomos. Y España es un país de pequeñas empresas y de trabajadores autónomos. Y esos dan trabajo al 80% de las personas que lo tienen en nuestro país. Y hay que ayudarles. No puede ser que las administraciones no le paguen a sus proveedores. Hemos pedido hasta la saciedad y volveremos a hacerlo líneas del ICO para los ayuntamientos, para que paguen a sus proveedores. No puede ser que la gente tenga que ingresar en Hacienda sus deudas con Hacienda y que las administraciones no le paguen y no puedan compensarlo. Hay que bajar el impuesto de sociedades. Hay que ayudar a los autónomos y revisar los módulos. Hay que resolver el problema del crédito, que es el problema más importante que hay en este momento en España. Amigas y amigos, hay que decirle a los emprendedores que estamos con vosotros. Crear puestos de trabajo. Cuando le va bien al emprendedor, le va bien a la gente y le va bien al país y mejoramos los servicios públicos. Hay que tenerlo en cuenta. No se puede hacer demagogia. Hay que hacer otra política energética. Ha subido la luz el 49% desde el tiempo que llevan gobernando. 10% el día 1 de enero, porque no han sabido hacer una política energética. Hay que modificar el mercado. Hay que modificar las leyes de educación. Es preciso más exigencia. Es preciso más nivel. Nuestros jóvenes que hoy sufren como nadie la crisis. Más del 40% de los jóvenes españoles es una cifra inadmisible para un país como el nuestro. Inadmisible. Más del 40% de los jóvenes que quieren trabajar no pueden. Hay que ayudarles. Y la mejor ayuda es darles una buena formación. Porque vamos a un mundo global en el que ya compites con todos. No compites con el municipio de Alao. Ni compites con la isla de Alao. Compites ya a nivel global. La educación es capital. Y la innovación. Se necesita un gobierno que esté en los temas. Que no esté en lo que no le interesa a nadie. Que no genere división. Vamos a hacer un llamamiento a todos los canarios y a todos los españoles para que se apunten a este proyecto político. Que tiene que ser el proyecto político de la concordia. Que es lo que somos. El proyecto político que mire al futuro. Que deje detrás el pasado. Que no divida entre ciudadanos ni haga distingos. Que dé oportunidades a todos. Amigas y amigos, la política social de verdad es decir, tienes un puesto de trabajo. Puedes aportar a la sociedad. Cuando vas a un servicio público se te atiende bien porque el Estado tiene recursos para emplearlos. Y vamos a ayudar a aquellas personas a los que le va peor o a aquellas personas que tienen más dificultad. Esa es la política social. Y ese ha sido el gran fracaso del gobierno socialista. Ni política económica ni política social. Nos han dejado como nos han dejado. Pero aquí hay una fuerza política muy grande, muy potente, con mucho coraje, con mucha ilusión, curtida en las dificultades que se dirige a todos los españoles y que les dice, estamos orgullosos de nuestro país y de nuestra nación. Las cosas se pueden hacer mucho mejor, las vamos a hacer mucho mejor y para ello contamos con todos. Muchas gracias. 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 Gracias.